Hoy Maris Félix, Sarria Ruiz, atleta sin foguera de levantamiento de pesas de la división de más de 87 kilogramos, se llevó la medalla de plata en los primeros Juegos Panamericanos Junior con sede en Tierras Cafeteras. Sarria Ruiz consiguió levantar en arranque 99 kilogramos, 124 en envión, para un total de 223 kilogramos. La muchacha de la Juanita en la Perla del Sur, con solo 17 años, enfrentó a rivales superiores en edad, pero solo fue dominada por la mexicana Albert Noemí, quien se llevó el título dorado. Vamos a darlo todo, y todo será por vos. Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. En la tarde noche del domingo, contra todos los pronósticos, pre-competencias, la palmeireña Elizabeth Reyes Intensa, de la división de los 87 kilogramos, conquistó el metal de bronce con 97 kilos en arranque, 125 en envión, para un total de 222. De tal manera, las cienfogueras Elizabeth y Mary Félix propinaron las primeras preseas al medallero cubano en la cita Panamericano Junior. Deportivo Primitivo González, Notizur.